¡Hola! Hola a todas mis amigas y a todos mis amigos que están viendo este videíto. El día de hoy les tengo otro tip de maquillaje. Y es que así como me ven ahorita es cuando termino el programa de Acábatelo. Y bueno, como ustedes pueden ver, traigo aquí la ojera pronunciada. Y el día de hoy tengo una amiga muy especial porque tengo una espinilla aquí arriba de mi ceja que queremos cubrir. ¿Por qué? Porque es viernes y el día de hoy tengo una cena muy importante y tengo que cubrir estas partes, ¿no? Lo que vamos a necesitar el día de hoy son tres brochas. Quiero que las vean muy bien porque es una brocha como que tiene, está como que aplanada, ¿no? Es una brocha chiquita. Es otra brocha similar a la primera, pero está un poquito más grande. Es una brocha muy peludita, la tercera. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a tomar nuestro corrector, que déjenme les cuento que este es mi favorito. Y lo que voy a hacer es agarrar la primer brocha, la chiquita. Vamos a agarrar corrector y lo vamos a poner en el área de la ojera. Tenemos que estar muy, pero muy seguras de que lo pusimos en toda nuestra ojera. Y no pasa nada, ¿eh? Si tu ojera está muy oscura, puedes pasar un poco más de corrector siempre y cuando no se vea como el de las donitas. Después vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, en la otra ojera. Y ya que lo tenemos listo, vamos a agarrar un poquitito más para ponerlo en mi espinilla, que está aquí arribita. Que me encanta este corrector porque no se nota absolutamente nada. Después voy a poner un poquito de polvo para sellar el corrector. Y voy a utilizar ahora la brocha más grande, que es muy parecida a la primera que utilicé. Voy a agarrar polvo y lo voy a aplicar de la misma manera que puse el corrector, en una ojera y en la otra. Y por último, voy a agarrar la brocha peludita, como le digo yo. Igual voy a agarrar polvo y lo voy a poner en el área de la frente. Y si quieren, un poquito en el resto de la cara, que es la nariz, las mejillas y la barbilla. Pero solamente un poquito. Y ahora sí, estoy lista porque ya no tengo ojera en mi rostro. Ni tampoco se me nota esa espinilla espantosa que quiere salir. Espero y este tip de maquillaje les sirva mucho. Y bueno, si quieren saber otro tip o algo más, pueden dejar su comentario aquí abajo del video. Y también los invito a que le den like y también a que lo compartan. Ya saben, las redes sociales están apareciendo aquí abajo. Y bueno, les mando un beso y un abrazo y esperen muy pronto otro videíto de tip de maquillaje. Bye.